Mira la cama, está rociado de gasolina, mira todo el cuarto, está rociado de gasolina. Y ahorita, prendo fuego y que todo esto se vaya a la mierda. Es el aterrador video que grabó César Fasabi antes de quemar totalmente la casa donde vivía la madre de sus hijos, en la zona de Pedregal, en Jicamarca. Tras el demencial hecho, se dio a la fuga y recién una semana después da su descargo. ¿Es consciente de la cantidad de feminicidios que hay en este país, la cantidad de violencia contra la mujer que hay en el Perú? Y usted se graba, digamos, quemando una casa. ¿No le parece eso realmente grave? Soy consciente de ello, soy consciente de ello. Pero como le digo, en esa casa no había nadie, solamente estaba yo. No, el principal motivo era de que yo quedarme adentro. Desde entonces, la señora Silistrina y sus hijos perdieron todas sus pertenencias, sus muebles, sus electrodomésticos, su hogar. ¿Sabe que perjudicó también a sus hijos, no? Bueno, por fíjalo, psicológicamente sí. ¿Eso no le parece grave? Sí, sí, me parece muy grave. Pero ¿por qué solamente lo ven en mí? Señala que desde aquel día no puede salir a la calle porque recibe el rechazo de algunas personas. Salía a la calle, la gente me miraba con desprecio, como si yo fuese, pues, lo peor, ¿no? Y eso me incomodaba bastante porque en esos días, pues, todo era ella, ¿no? Todos los canales la buscaban a ella. ¿No pensó en eso antes de grabar ese video y antes de cometer lo que hizo de quemar una casa? Sí, sí, sí pensé todo eso, sí lo hice. Hoy permanece en total libertad, mientras que su expareja pide por todos los medios posibles apoyo, pues teme que él atente contra su vida. Lamentablemente, al momento de la comisión del delito, el señor se dio a la fuga. Ya ha aparecido, bueno, se ha presentado ya a la comisaría a ponerse a derecho después de pasar el periodo de flagrancia. Estamos haciendo las gestiones para que el fiscal solicite la presión preventiva o la detención preliminar mientras continúan la investigación. La abogada del programa Aurora del Ministerio de la Mujer señaló que se trataría de un intento de feminicidio. Podría haber cometido una tentativa de feminicidio debido a que ha quemado la casa de la señora y la ha amenazado también. Lo que él quería era prácticamente quitarle la vida. Y escuchamos claramente en la grabación lo que él dice. Un aterrador acto que hoy debe ser investigado por las autoridades. Un aterrador acto que hoy debe ser investigado por las autoridades.